Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hoy viernes 26 de junio del 2020. Hoy vamos a trabajar el curso de ortografía. Vamos a continuar con la letra T. Vamos a ordenar las sílabas y formar palabras. Luego vamos a formar oraciones. Quiero que observen por acá. Acá tengo unas imágenes y vamos a ver si están bien ordenadas las sílabas y vamos a juntar y escribir su nombre. A ver, ¿cómo se llamará ese objeto que tenemos acá? A ver, miren. Muy bien, es una moto. Muy bien, moto empieza con la mo. A ver, vamos a leer. Uy, ¿estará bien ordenado? ¿Esto es la mo? No, esto viene a ser la to. Entonces vamos a ordenarlo. Ahora, moto. Ahora sí. Ahora sí dice moto. Y vamos a escribir acá. Mo. To. Moto. Vamos a la siguiente imagen. Es una verdura. Muy bien, es un tomate. Tomate empieza con la to. A ver, vamos a leer. To. Te. Ma. ¿Se entiende? No. Toma. ¿Dónde está la ma? Acá está la ma. Vamos a ordenar. Toma. Te. Ahora sí dice tomate. Toma. Te. Vamos a escribir acá. To. Ma. Te. Tomate. Tomate. Ahora vamos a ver el siguiente objeto. Sirve para echar la ropa y llevar de viaje. Muy bien, es una maleta. Maleta empieza con la ma. A ver. Uy, tampoco. Acá no dice ma. Muy bien, acá está la ma. Ma. ¿Qué le falta? La le, ¿no? Ma le. Ma. Le. Ta. Ahí sí dice maleta. Vamos a escribir maleta. Ma. Le. Ta. Maleta. Maleta. ¿Qué objeto será esto? Muy bien. Es tu. Pito. Pito empieza con la pi y termina en la to. A ver. Uy, acá no dice pito. Dice to. Pi. Al revés, ¿no? Pito. Pi. To. Muy bien. Vamos a escribir pito. Pi. 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 To. Ahora sí dice pito. Muy bien. Ya formamos nuestras palabras. Ahora vamos a ordenar oraciones. Ustedes saben que las oraciones empiezan con una letra mayúscula. Pues vamos a buscar la mayúscula. A ver. Muy bien. Acá dice tito. Tito. Vamos a escribir acá tito. La primera palabra. Tito. 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 Y para no equivocarnos lo vamos a tachar. A ver. Tito. Tito. A ver, me ayudan a ver. Pelota. Tito, pelota. Pateala. ¿Se entiende? No, no es cierto. A ver, seguimos. Tito. Pateala. Pelota. Ahora sí se entiende. ¿No es cierto? Entonces, escribimos. Ya está tito. Tito. Patea. Tachamos para no equivocarnos. Pa. Tea. Patea. Patea. La. La. Pelota. Tito patea. La. Pelota. ¿Qué le falta? Muy bien. Su punto. Vamos a la segunda oración. Muy bien. Paola, ¿no? Acá dice. Paola. Paola. Vamos a escribir. Paola. Paola. Vamos a tachar la primera palabra. Ahora vamos a buscar con la primera. Paola. Pato. Mima. Sua. No se entiende. No es cierto. Vamos por la segunda. Paola. Mima. Sua. Paola. No es cierto. Pero va la palabra. Mima. ¿No? Vamos a poner Paola Mima. ¿Ya? Paola. Mima. Paola. Mima. Mima. Paola Mima. Paola Mima. Seguimos. Paola Mima. Pato. Sua. No. Paola Mima. Sua. Tampoco. Paola Mima. A su. Muy bien. A su pato. Paola Mima. A. Su. Pato. Y ya está ordenada nuestra oración. ¿Qué le falta? Punto. Vamos a la última oración. A ver. ¿Me ayudan a leer? Tomasa. Muy bien. Ahí dice Tomasa. 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 To. Ma. Sa. Tomasa. A ver. Tomasa. Tomasa. Muy bien. Pela. Patatas. Muy bien. Tomasa. Pela. Patatas. Pela. Patatas. Pela. Patatas. Patatas. Ustedes saben que es patatas. En inglés es papas. Papas. Muy bien chicos. Ya hemos ordenado las sílabas y hemos formado palabras. Hemos ordenado oraciones. Ahora ustedes en su cuaderno de ortografía me van a copiar los ejemplos con todos sus dibujos. Igual me van a ordenar las oraciones. Nos vemos en la siguiente clase. Chao. Voy aave.